¿Crees que el presidente se ocupa bien del país? Bueno, es que ahora cuando entre esta otra vez lo veremos, porque de momento no lo veo. ¿Por qué? Porque no hace las cosas bien, promete mucho y luego no hace lo que promete. Bueno, como todos, todos prometen y una vez metido se terminó lo prometido. Eso ya está, ¿no? Sí. Gracias.